Bien, ya tengo mi receta. Ahora, debo recoger mis medicamentos. Pero... un momento... ¿A dónde tengo que ir? ¿Otra vez ustedes? Bueno, no importa. Necesito que me ayuden. Yo creo que deberías ir a Sanupol para que te entreguen todos tus medicamentos. No, Karen. Lo que tienes que hacer es ir a la farmacia de tu establecimiento de salud policial para que te entreguen las medicinas que te ha recetado tu médico. Recuerda que la Dirección de Sanidad Policial, Virsa Pol, es la encargada del abastecimiento de las farmacias policiales a nivel nacional. Y en caso el medicamento requerido se encuentre sin stock, puedes acudir a Sanupol para solicitar tu reembolso. Gracias nuevamente, Angelita. Tú siempre salvando el día. Y recuerda, familia policial, conozcamos las diferencias para hacer mejor nuestros trámites. Salud Pol. Calidad y calidez. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.